Como están amigos de Videos Bolivia, a continuación les presentamos la siguiente noticia. Así, el presidente Luis Arce Catacora rechaza los paros anunciados para el lunes 8 de noviembre. Dice claramente que la derecha se está organizando y hará todo para desestabilizar el gobierno de Luis Arce Catacora y también por mentir. Escuchemos las palabras del presidente de Bolivia y luego continuamos. Existe, hemos visto los medios de comunicación en coro desde anoche, esta mañana hablando de un eventual paro de actividades en el departamento y supuestamente en el país. Pero desde acá queremos decirles que el pueblo boliviano quiere trabajar, la economía no se para. Porque es lo que no se entiende y nunca se entendió, nunca lo entendieron cuando fueron gobierno desde el 2019, el 2020 porque era su gobierno. Cuando nos encerraron, cuando pararon la economía y cuando asaltaron las arcas del Estado. Y el pueblo boliviano lo que hoy pide es salud y estamos en la tercera dosis de la vacunación, gratuita, para todas y todos los bolivianos. El pueblo boliviano necesita educación y más del 85% de las unidades educativas en el país están pasando clases presenciales o semipresenciales. El pueblo boliviano quiere que mejore su economía, nosotros estamos trabajando, estamos entregando obras, no somos ningunos incapaces de que no hacemos nada en un año. Aquí están las obras que el pueblo boliviano necesita. Y es que una vez más, debemos ser muy claros, la gestión del movimiento al socialismo supo entender las necesidades del pueblo boliviano y está sabiendo atenderlas gradualmente y hoy entregamos estas plantas de energía para satisfacción de cruceñas y cruceños, pero también a nivel nacional estamos haciendo grandes construcciones y obras que estamos entregando paulatinamente que beneficien a millones de bolivianas y bolivianos. Y el mensaje que nosotros recibimos en cada inauguración es que la economía no puede pararse, la economía de los bolivianos tiene que mejorar, la calidad de vida de los bolivianos tiene que mejorar día a día y para eso está empeñado aquí su gobierno nacional entregando obras para los bolivianos y bolivianos. Porque la derecha no duerme, hermanas y hermanos, la derecha no duerme, la derecha se está organizando, la derecha no le gusta que le hayamos ganado con más del 55% en las elecciones, hermanos, no les gusta y va a ser todo por desestabilizarnos, va a ser todo por mentir al pueblo boliviano para traerlo a su lado. Pero al final, como siempre, hermanas y hermanos, el pueblo boliviano es sabio, sabe a quién apoyar, sabe con quién trabajar, porque ustedes, hermanas y hermanos, han elegido un gobierno del pueblo y para el pueblo, hermanas y hermanos. Y venimos esta vez con nuestros hermanos de Cofecay, a todos nuestros hermanos de Cofecay, aquí, Irupana, a todos nuestros hermanos que están acá presentes, la Junta, Corobaya, a todos Chulumani, Guanay, estoy viendo ahí, Corripata, Cacuata, a todos, hermanas y hermanos, muy buenas tardes. Quiero saludar a nuestro hermano Freddy Mamani, Laura, presidente de nuestra Cámara de Diputados, también saludar a nuestra hermana Elizabeth Mamani Ujra, alcalde del municipio de Coroico, saludar también al hermano Ernesto Mamani, Laura, ejecutivo de la Cofecay. Saludar a nuestra hermana Nelly Ramírez Nina, secretaria ejecutiva de las mujeres aquí en Cofecay. Saludar a nuestro hermano Eduardo del Castillo, ministro de gobierno, al hermano Bernardo Mamani, presidente de las comunidades de los Yungas, al hermano Oscar Adubiri, ejecutivo de la Federación Provincial Noriungas, al hermano Claudia Mamani, ejecutiva de la Federación Provincial Noriungas, al hermano Gabriel Casanza, primer ejecutivo y fundador de Cofecay. A nuestra hermana Rosmería Larcón, ex ejecutiva de Cofecay. A nuestro hermano David Guayba, también ex ejecutivo de Cofecay. A nuestros viceministros, directores que nos acompañan, asambleístas departamentales, diputados, senadores, a todas nuestras autoridades que están acá presentes en este día tan importante. A los alcaldes, a los alcaldes de Coripata, Irupani, Chulumani, Cahuata, La Asunta y Anacachi. Un gran saludo a nuestros hermanos alcaldes, concejales y concejales de todos los municipios acá de los Yungas y de la provincia inclusive. También, hermanas y hermanos, por supuesto, a nuestra alcaldesa de Coroico y a todos los de Coroico que están acá y que nos recibieron cuando hicimos acá la campaña aquí arribita. Un gran abrazo, hermanos. Siempre los llevamos en el corazón y en la mente. Saludar a nuestra hermana Luisa Salcedo, presidenta regional del Movimiento al Socialismo, a la hermana Gabriela Pinedo, presidenta de las Wormis de Coroico. A las hermanas y hermanos de las nueve centrales, treinta y tres subcentrales, ciento veintitrés comunidades y tres cantones que agrupa nuestra COFECAI. a los comités cívicos, a las juntas vecinales, a nuestros hermanos transportistas gremiales, a nuestros hermanos de COFECAI y a también de ADEPCOCA que están presentes con nosotros. A nuestros hermanos. A todos, hermanas y hermanos. Estamos muy contentos de estar otra vez acá en Coroico y esta vez en un aniversario más de una de nuestras confederaciones más importantes, fundadoras de nuestro instrumento también, de nuestra COFECAI, una confederación que nació, hermanas y hermanas, en la lucha. Cuando el neoliberalismo pretendía erradicar la hoja de coca, nuestras hermanas y hermanos, nuestros exdirigentes organizaron esta nuestra confederación para luchar y defender nuestra hoja milenaria, la hoja sagrada. Y debemos decirles a esta altura de sus 27 años de COFECAI, hermanas y hermanos, nuestros ex ejecutivos, su lucha no ha sido en vano, hermanas y hermanos. Aquí está la hoja de coca presente, aquí está COFECAI, COFECAI presente, hermanas y hermanos. También, importante, hermanas y hermanos, COFECAI, tiene que mantener un precepto importantísimo que estuvo como principio básico cuando nuestros hermanos decidieron fundar COFECAI. Ese precepto, hermanas y hermanos, que nos garantiza fuerza, que nos garantiza el triunfo, es la unidad de COFECAI, hermanas y hermanos. unidos, nos tiemblan, nos tienen miedo, hermanas y hermanos. Por eso, es impresionante el resultado de las elecciones nacionales y es impresionante el resultado de las elecciones subnacionales, donde nuestros hermanos se dieron cuenta rápidamente de lo que significa estar bajo un gobierno revolucionario, progresista, democrático y estar bajo un gobierno de facto golpista, fascista, persecutor de nuestras organizaciones sociales y nuestros dirigentes. Pero, la sabiduría del pueblo boliviano, la sabiduría, hermanas y hermanos, de nuestros hermanas y hermanos yungueños, dio la respuesta a ese fascismo, a ese golpe de Estado y en octubre del dos mil veinte, hermanos, hermanos, hicimos campaña acá y gracias a ustedes recuperamos la democracia para todo el pueblo boliviano. Esa lucha no fue en vano, hermanos, esa lucha no fue en vano, hermanas, y hoy venimos a abrazarlos a nuestros hermanos de COFECAI, a decirles, hermanos de COFECAI, sabemos que hay muchas necesidades en los yungas, no solamente mejorar las carreteras, nos faltan unidades educativas, mejorar nuestros centros de salud, aumentar la producción, mejorar el rendimiento de nuestros productos, aumentar el ingreso de nuestras familias. Y por eso venimos aquí a decirles, hermanos de COFECAI, que aquí está su gobierno nacional para ayudarles a cumplir todos esos objetivos. Queremos trabajar con nuestros hermanos de COFECAI en proyectos que resuelvan la vida de ustedes, hermanas, hermanos. Queremos trabajar con nuestra alcaldesa, queremos trabajar con nuestros alcaldes aquí en los yungas, para que poco a poco vuelva nuevamente el desarrollo, el progreso a los hogares de nuestras familias yungueñas. Y por eso entendemos perfectamente la necesidad, lo habíamos conversado, y decirles que ya nuestra ABC está trabajando en varios proyectos, muchos de ellos ya están siendo incluidos en el plan nacional de desarrollo porque los yungas se merece lo mejor, los yungas se merece obras para resolver los problemas hermanos de aquí de la familia yungueña. está también nuestro deseo de industrializar nuestra producción hermanas hermanos, sabemos que ustedes son grandes y buenos productores y queremos venir a ayudarles a través de nuestra COFECAI, a través de nuestros municipios para poder extraer más proyectos, inversiones, desarrollo, mayor producción para nuestros hermanos y por supuesto hermanas hermanos en su aniversario aquí de COFECAI al margen de pedirles que continúen el patrimonio de la unidad acá de los yungas porque la derecha no duerme hermanas hermanos la derecha no duerme la derecha se está organizando la derecha no le gusta que le hayamos ganado con más del 55% en las elecciones hermanos no les gusta y va a ser todo por desestabilizarnos va a ser todo por mentir al pueblo boliviano para traerlo a su lado pero al final como siempre hermanas hermanos el pueblo boliviano es sabio sabe a quien apoyar sabe con quien trabajar porque ustedes hermanas hermanos han elegido un gobierno del pueblo y para el pueblo hermanos hermanos y venimos esta vez con nuestros hermanos de cofecai no con las manos vacías hermanos atravesamos también por problemas financieros desribles cuando entramos al gobierno lo sabe nuestro ministro de gobierno lo sabe nuestro presidente de la cámara de diputados pero aún así hermanos estamos haciendo esfuerzos para darles de los vehículos que estamos incautando a nuestro cafecai dos vehículos hermanas hermanos para que puedan movilizarse para que puedan hacer gestión y voy a hacer entrega de esos de este recibo de dos vehículos a nuestros dirigentes pero desde acá queremos decirles que el pueblo boliviano quiere trabajar la economía no se para porque es lo que no se entiende y nunca se entendió nunca lo entendieron cuando fueron gobierno desde el 2019 el 2020 porque era su gobierno cuando nos encerraron cuando pararon la economía y cuando asaltaron las arcas del estado y el pueblo boliviano lo que hoy pide es salud y estamos en la tercera dosis de la vacunación gratuita para todas y todos los bolivianos el pueblo boliviano necesita educación y más del 85% de las unidades educativas en el país están pasando clases presenciales o semipresenciales el pueblo boliviano quiere que mejore su economía nosotros estamos trabajando estamos entregando obras no somos ningunos incapaces de que no hacemos nada en un año aquí están las obras que el pueblo boliviano necesita esas fueron las palabras del presidente de Bolivia Luis Arce Catacora quien a menos de tres días del anuncio del paro indefinido de actividades en el país el presidente Luis Arce Catacora se refirió la tarde de este viernes a ese clima de conflictividad y aseguró que la derecha hará todo para desestabilizar su gobierno con mentiras al margen de pedirles que continúen con el patrimonio de la unidad quiero decirles que la derecha no duerme hermanos hermanas la derecha está organizando a la derecha no le gusta que hayamos ganado con más del 55% de los votos en las elecciones y va a hacer todo por desestabilizarnos va a hacer todo por mentir al pueblo boliviano para atraerlo a su lado dijo Luis Arce Catacora durante su visita al municipio paseño de Coroico sin embargo el jefe de estado remarcó que al final como siempre el pueblo boliviano es sabio y sabe a quien apoyar y con quien trabajar porque la mayoría eligió a un gobierno del pueblo y para el pueblo horas antes en otro acto público realizado en el municipio cruceño de Cabezas Arce afirmó que los medios de comunicación están hablando en corso sobre el anunciado paro indefinido de actividades en contra de la ley 1386 de estrategia nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo así Luis Arce Catacora rechaza los paros anunciados para este lunes 8 de octubre ¿qué opinan ustedes frente a las palabras del presidente de Bolivia Luis Arce Catacora? ¿quién rechaza estos paros convocados en contra de su gestión y en contra de la ley 1386 y en observación a la ley 342? ¿qué opinan ustedes? no olviden dejarnos sus percepciones al respecto de las palabras del presidente de Bolivia Luis Arce Catacora ¿qué opinan? ¿qué opinan? ¿qué opinan?